La idea es eso, dar a conocer las historias de éxito o las historias de fracaso. La idea es contar las historias de la gente que se anima a hacer cosas, a llevar sus ideas y sus proyectos adelante. Y bueno, esta es la tercera edición de El Emprender. Arrancamos en el 2009 en un centro de convenciones de Limache muy, muy completo de gente. Es la primera vez que se llenaba el centro de convenciones. Hubo 3.000 jóvenes sentados escuchando a otros jóvenes, y digamos, jóvenes de espíritu, ¿no? Porque nosotros acá apuntamos al emprendedor en sí, pero el emprendedor de espíritu. No tiene nada que ver con la edad. Se puede emprender a toda edad, se puede iniciar un proyecto, se puede cumplir un sueño, que en este caso tenga que ver con una actividad por ahí comercial y demás. Pero se puede emprender a cualquier edad. Y bueno, empezó en el 2009 con 3.000 personas, que fue un evento a nivel nacional. Esto nace de una idea de FEDAJE, de la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios, de la cual la Secretaría Joven es parte de acá en Salta. Después, en el 2010, el año pasado, lo trajimos a Moncho Sabela, el sobreviviente de los Andes, de ese equipo de rugby uruguayo que se cayó en los Andes. Y bueno, nos contó toda su historia. Y bueno, lo que buscamos es eso, gente que venga, que cuente lo que es, lo que hace, cómo la peleó, cómo la remó, cuáles son las dificultades, cómo fue solucionando las cosas. Y esa es la idea. ¿Y este año? Este año tenemos a Matías Botbol, de Taringa. Ah, cará. Vamos a estar José María Echevaya, que es un disertante, un emprendedor regional. Queremos destacar eso este año. Es un tucumano que nació de una institución muy parecida a la nuestra, la Federación Económica de Tucumán, de un grupo de jóvenes también empresarios, y que está siendo muy exitoso. Yo tuve la oportunidad de verlo en Catamarca y en La Rioja, y la verdad que excelente su disertación. Y el año pasó 2.800. Este año esperemos que haya más de 2.000 personas. ¿Y están llegando a todo el país? ¿O es solamente la convocatoria para Salta? No, no, la convocatoria es para Salta y para la provincia. Ah, perfecto. Este es un emprender ya a nivel provincial. Nosotros el primero lo hicimos de nacional, vinieron más de 250 dirigentes de todo el país en esa oportunidad. La verdad que fue muy exitoso. Si ustedes recuerdan, estuvo el ministro Amado Boudou y el ministro de Educación también en ese momento. En la disertación contamos con el gobernador y demás. Ahora también vamos a tener la presencia de importantes figuras también en la apertura. Y bueno, la idea es un poco eso, como vos decías. No queremos que sea únicamente o que las noticias hablen de las cosas que pasan y, qué sé yo, de la droga en los jóvenes y demás. Imagínate, nosotros en el 2009, a las 9 de la mañana, había 2.400 jóvenes escuchando sobre industria, sobre turismo, sobre comercio. Y había gente joven y había gente grande y muy motivados y queriendo hacer cosas. Gracias.